... Ganar un mundial exige que todos los engranajes de una selección... ...funcionen a conciencia. Y un Neue o un Klose solo pueden rendir al máximo... ...si alguien se ha ocupado de su alimentación. Holger Stromberg es el cocinero jefe de la selección alemana. La selección me ocupa en promedio unos 100 días al año. Depende de lo exitosos que seamos. Pueden ser 140 o 150 si llegamos bien lejos en un mundial o una Eurocopa. En un año normal, sin torneos, son unos 70 días. Antes de llegar la selección a su cuartel general mundialista... ...Holger investigó sobre el terreno donde conseguir los mejores alimentos. De Alemania no se pudo llevar nada. Era muy importante que echara un vistazo al lugar antes que nada. Es una aventura increíble. Es un continente completamente diferente con otras costumbres. En Brasil, los jugadores deben atenerse a un estricto plan de comidas. La dieta incluye mucha verdura, algo que no entusiasma a todos los jugadores. El cocinero intenta seducir su paladar con marinadas dulces y picantes. Por ejemplo. Queda muy crujiente, muy sabroso. A los jugadores les gusta. Es una forma de hacer más atractiva la verdura. En unos minutos surge una ensalada rebosante de vitaminas. Es, por cierto, el plato favorito del mediocampista Mesothysel. Antes del próximo partido ante Ghana, la verdura será sustituida por un clásico de la cocina futbolística. Probablemente también lo comió Beckenbagoa cuando jugaba en la selección. Se trata de espagueti con salsa de tomate a la boloñesa, con queso parmesano. Algunos lo prefieren solo con aceite de oliva. Holger Stromberg acompaña a la selección alemana desde hace tres torneos internacionales. Estas imágenes son del europeo de 2012. El cocinero jefe atiende al equipo desde que desayunan hasta que entran al testuario. Una dedicación que absorbe habitualmente 20 horas del día. Cuando la selección no juega un torneo internacional, Holger atiende sus dos restaurantes. Uno en Múnich y otro en la Cuenca del Rúo. Además, posee una cadena de comida rápida. Para el cocinero, una legítima alternativa de vez en cuando. Ese tipo de comida no se ofrece antes de un partido, claro. No estamos de vacaciones. Eso solo se hace a modo de recompensa y cuando el entrenador lo pide. Cuando un partido ha ido bien, a veces me dice, Holger, mañana hacemos asado. Entonces, sacamos la parrilla y ese día hay asado. Después de todo, se lo han ganado. Un poco de diversión es siempre importante. También para un cocinero de su nivel. A Holger Stromberg le gusta el fútbol, pero reconoce que no es lo suyo. Soy un gran aficionado al fútbol, pero soy un jugador pésimo. Mi terreno de juego es otro, la cocina, donde me he desarrollado profesionalmente. Y en ese terreno yo diría que podría estar en la selección nacional, porque en eso soy muy bueno. Antes de partir de Múnich, pudo tomarse un respiro. Estos días trabaja sin tregua en Brasil para que se cumpla su sueño futbolístico. Alemania campeona del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!